Marcelo Barovero es el arquero, los del Fondo Mercado, Maidana, Eder Balanta y Milton Castro. Maidana que regresa, Mayada, Domingo, Nacho Fernández, Andrés D'Alessandro, Alonso y Alario. ¿Quién fue el arquero del partido de isla? No, Mariano, ha modificado justamente el arquero Arias, había sido quien en ese partido había sido el arquero titular Díaz, Leo Díaz. Bien. Señores, así forma el conjunto venezolano, estos son los titulares de Trujillanos. Héctor Pérez es el arquero, Granados, Galileo del Castillo, Osorio y Erazo, Sosa, Mauriz Cova, Mendoza, Nieves, Britos y Cabezas es a la disposición.